Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, ¿usted pidió un servicio técnico? Sí, 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 pasa adelante. Bueno, le explico. Lo que pasa es que cada vez que pasa el autobús, las vibraciones hacen que se abra el clóset solo. Si quiere esperamos a que pase el autobús para que... Sí, vamos a esperar a que pase un autobús, a ver. Bueno, mira, aquí se sale y te viene un... ¡Dios! Vamos a revisar, a ver. Si pase un autobús, voy a mirar qué es lo que pasa que hay, ¿ok? Bueno, bueno. Oh, carajo, mija, ¿cómo está la cosa? Espera, espera, no, no, espérate un momentico, ¿qué es lo que...? ¿Aquí huele a macho, no, mija? ¿Aquí está oliendo a macho? ¿Huele a qué? ¿Aquí huele a macho en el cajolía? No hace, por favor. Bueno, carajo, ¿y usted quién es? No me lo va a creer, pero estoy esperando a que pase el autobús. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!